Hola, mi nombre es Juan Quintana y soy el jefe de zona del Centro de Salud de Dr. Sapena y su consultoría auxiliar. En el Centro de Salud cuenta toda la familia con los servicios y profesionales necesarios para prevenir enfermedades, orientarle a conseguir y mantener un buen estado de salud y paliar su dolor cuando eso no sea posible. Ofrecemos atención personalizada en consulta, en el domicilio, por teléfono y por internet. Pida nos cita cuando necesite un profesional sanitario. Además, organizamos actividades con los enfermos y sus cuidadores para que conozcan cómo convivir con su enfermedad y llevar una vida saludable en su entorno. Nuestro objetivo es acompañarle a usted y a su familia en todas las etapas de la vida, siempre junto a la cabecera del paciente.